Vamos a hacer contacto y saludamos a la distancia al rector de la Universidad del Valle de Toluca que en el día de hoy está con nosotros, Jorge Bernaldez García, al cual le agradecemos mucho el tiempo por la entrevista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles desde aquí, desde la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, aquí en la Cuenca Alta del Río Lerma. Qué gusto saludarles. Al contrario, bueno, pues ya se acaba de realizar el informe de labores de esta importante universidad que depende obviamente del gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Educación. ¿Qué podríamos destacar así a bote pronto de este año en lo que se dijo en el informe? Bueno, antes de iniciar, si me lo permiten, yo quiero agradecer en primer lugar la oportunidad que nos dan de expresar el trabajo no solo de una persona, sino de toda una comunidad de docentes, de administrativos, pero en especial de estudiantes que nos hemos puesto para dejar primero una universidad de calidad con alta responsabilidad social y en ese tenor agradecerle al señor Milet Livín por la oportunidad de dejarnos, también a Raúl Livín por la oportunidad de darnos este espacio, así como a nuestro amigo Joel Morales por la oportunidad. Y así decirlo que también en lo personal quiero agradecer que los resultados nunca serán posibles si no hay dos de conjunto en los esfuerzos de diferentes instancias, inicialmente del licenciado Alfredo del Mazo, nuestro gobernador, que nos ha dado la oportunidad de trabajar también de manera coordinada con el secretario de Educación, el licenciado Gerardo Monroy Serrano, y de manera también muy cercana en la cotidianidad de nuestro trabajo con la maestra Maribel Góngora, subsecretaria de Educación Superior. Quiero decirles que ha sido un año intenso de trabajo, todos sabemos que el sistema de la pandemia de esta cotidianidad nos ha invitado a encontrar nuevos esquemas de trabajo en las universidades y la nuestra no es excepción. De entrada para hablar del compromiso de esta universidad quiero decirles que en promedio diario de asistencia tuvimos un 92% de asistencia de nuestros alumnos a través de las clases en línea que tuvimos primero en el periodo de contingencia y actualmente ahora que estamos en presencial tenemos un promedio semejante de asistencia. Eso quiere decir que hay un compromiso de docentes y alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por otro lado también se ha hecho un trabajo intenso en el área académica para poder hacer dos cosas. La primera, seguir acreditando nuestros programas educativos. Tenemos el 88% de los programas educativos, de los 21 programas educativos que tenemos en la universidad los tenemos acreditados por su calidad, pero en esta situación hemos decidido dar un paso más en el escalón de las acreditaciones de calidad. Lo hemos hecho a través de un modelo, un marco internacional para la acreditación de estos temas es decir, somos una universidad que ha entrado en este programa piloto y pues la verdad nos ha ido muy bien en estas acreditaciones. Eso por el lado académico. Muy bien, pero también hay que destacar que pese a la pandemia y todo lo que se ha vivido la matrícula se ha incrementado para lo que fue este ciclo escolar. Así es, tuvimos la fortuna de aumentar nuestra matrícula, lo logramos, lo hicimos de manera adecuada. Hoy contamos con una matrícula de 5.432 alumnos. Tenemos algo importante en una universidad tecnológica como la nuestra que primero necesitamos un 3.2% en nuestra matrícula en referencia al año anterior y también tenemos casi equidad en el tema de edad y género entre nuestros alumnos. Tenemos un 54% de alumnos hombres y un 45% de mujeres. Y esto también habla de la institución y del trabajo que se está haciendo en igualar las oportunidades en nuestra universidad. Bien, y aparte también se han incrementado programas educativos a lo largo de este tiempo que también habla mucho, sobre todo carreras que le denominan del futuro, ¿no? Pues todas las carreras que aquí tenemos se han estado actualizando, pero quiero decir con orgullo que tenemos dos campus, uno aquí en Tarasquillo y otro en Capulhuac. Ahora nosotros tenemos la oportunidad en este campus o en esta unidad académica de Capulhuac de dar apertura a dos ingenierías, la ingeniería en procesos bioalimentarios, la ingeniería en biotecnología alimentaria. Es decir, estos son dos programas educativos nuevos que se suman ya a la oferta académica que tenemos y que va a permitir esto, pues dar mejores oportunidades a los alumnos que decidan continuar sus estudios en estas ingenierías. ¿Cuáles serían las... unas tres muy demandadas que se tengan de programas educativos de esta Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, rector Jorge Bernaldez? Mire, tenemos... todos nuestros programas son muy demandados. Obviamente siempre una más que otra. Por ejemplo, tenemos tres programas educativos que son los que tienen más matrícula. El primero es mecatrónica, la otra es desarrollo de negocios y la tercera es enfermería. No obstante, tenemos carreras tan importantes, todas ellas, por ejemplo, mantenimiento industrial, tecnología ambiental, tenemos... por ejemplo, somos... con orgullo podemos decir que somos una de las seis universidades en el país que ofrecen la carrera de protección civil y paramédico. También la tenemos aquí en la universidad. Vamos, todo lo que se hace en la universidad es... en verdad tiene una demanda, pero sobre todo tiene un impacto en el desarrollo económico de la región, pero también en la responsabilidad social que debemos de tener como universidad. Bueno, pues interesante, sin lugar a dudos. Y están ubicados en puntos estratégicos en donde obviamente los alumnos pueden ir a hacer su servicio social y lo que son las prácticas profesionales, ya encaminándose a lo que puede ser un trabajo formal. Tenemos un lugar de privilegio como universidad. Estamos en uno de los corredores industriales más importantes de este país, uno de los más importantes de nuestro estado. Estamos muy cerca del industrio, estamos muy cerca del lugar donde los jóvenes se van a desarrollar. Quiero comentarle a nuestro auditorio que nuestra universidad ha logrado mantener en tiempos de contingencia programas duales, es decir, parte de lo teórico lo aprenden aquí en la universidad y otra parte en la industria lo hemos hecho con industrias como Vox y como Vocal. Tenemos alumnos que están ahorita de manera directa desarrollándose ahí. También nuestros alumnos desarrollan sus estadías profesionales en la industria. Es decir, hay un gran campo para que nuestros alumnos puedan desarrollar lo que aprenden aquí y lo puedan experimentar en la vida real en la industria. Muy bien. Algo más que desea agregar, el rector Jorge Bernaldez García, de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. Nuevamente, agradecerles, reconocer que las universidades son factor que transforma a las sociedades. Agradecer al señor gobernador el apoyo que nos ha dado. Nada más quiero decirle que gracias al apoyo del señor gobernador, ahora tenemos en esta universidad el Centro de Cooperación Academia Industria que va a permitir que nuestra universidad pueda ofrecer servicios tecnológicos a la industria en los temas de manufactura avanzada y mantenimiento en los temas de industria 4.0. Hoy también tenemos alumnos que destacan y por eso robo un poquito del tiempo. Nuestros alumnos ganaron el primer certamen estatal de robótica en una de las categorías de este certamen estatal de robótica. Tenemos una estudiante, Sandra Hernández, que ganó el Premio Estatal de la Juventud de la Voz Social. Tenemos hoy una alumna que está estudiando en Francia. Es decir, estamos tratando de que la universidad siga vigente, pujante, pero sobre todo que podamos ayudar a transformar la realidad de los jóvenes que están con nosotros, pero también la realidad de la región en la que estamos. Para así cumplir cabalmente con la encomienda que nos dio el señor gobernador. Interesante, sin lugar a dudas, muchas gracias por su tiempo, enhorabuena, y estaremos atentos a lo que continúa en esta Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, rector Jorge Bernaldez García. Muchas gracias a ustedes y nuevamente agradecer a su cariño Miguel por la oportunidad de esta palabra. No, al contrario, estamos pendientes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Ahí está el rector de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, Jorge Bernaldez García.